quien está tomando una decisión que algunos podrían tachar de valiente, otros de cobarde. Yo me decanto más por la segunda, sinceramente. Es Riquiardo, este actor porno de los 70 que donde va, por mucho que ahora se diga lo contrario, acaba mal. Que no quiera a Hass. ¿No quiera a Hass? ¿Acabará peleando con canguros? Como predijimos aquí en el oráculo de WNR. A mí me gustaría que Gunter Steiner hubiese tenido un poquito más de amor propio y viendo los palazos que le está metiendo el australiano sin venir a cuento, que salga y le diga, oye, que eres más malo que el pedo de Magnus en ahora mismo. ¿Tú quién te crees que eres? A ver, en cierto modo se lo ha dicho. En cierto modo le dijo, si está interesado en venir, que me llame, pero yo no voy a ir detrás de él. Esto lo dijo literalmente Steiner. Pero bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Al final Riquiardo tenía la opción de intentar pilotar para un coche que no fuera el McLaren, una vez se le cerró la puerta al pin de la zona baja, como en este caso podría ser Hass, o tomarse un año en otras categorías, o sabático. Al final ha optado, entre comillas, por uno sabático. Con casi total seguridad será piloto de reserva de o Mercedes o de Red Bull. También había rumores de que podría acabar de comentarista en la SPN. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Pero bueno, eso ya... A ver, se puede compaginar ambas cosas. Hombre, mira a Pedro de la Rosa en español. De la Rosa. De la Rosa la he hecho. Ya antiguo piloto probador, piloto, de que igual un fin de semana se subía al McLaren porque Montoya se había ido a hacer cositas y al siguiente estaba ahí comentando. Y aparte es que eso en el presente sonaría súper raro. O sea, porque al final McLaren era el rival del equipo al que se apoyaba y del piloto al que se apoyaba en esa televisión y tenías al piloto reserva de ese McLaren comentando para el enemigo. Y casi celebrando... O sea, se contenía mucho, obviamente. Se contenía muchísimo, muchísimo. Pero casi celebrando incluso los éxitos de Alonso. Era curioso. Yo eso ahora mismo no lo vería posible en el mundo actual. Sí, pero no lo verían porque no lo dejarían. Pero incluso yo creo que Pedro de la Rosa, desde el punto de vista profesional, había en ciertos aspectos que él iba con Kimi Raikkonen. Y que igual que celebraría mucho cuando un piloto español ganase a Fórmula 1 porque es lo más grande que pueda haber. Encima él, que vivió años de plomo en este deporte, también los pilotos probadores de esa época no son lo mismo que ahora. En ese entonces podía tener más sentido querer serlo porque se pasaban días y días subidos al monoplaza. Incluso se tuvo que prohibir que Ferrari tuviera tantos porque al final le cerrarían el coche a hacer tenerlos 24 horas en un circuito. Sí que tenía más sentido el sentir una victoria en el Mundial de Constructores o en el Mundial de Pilotos de Kimi Raikkonen en este caso como algo propio para Pedro de la Rosa porque de verdad había invertido muchas horas en el desarrollo del monoplaza. No tanto como ahora que sí, inviertes horas pero en el simulador, con todo el respeto. Sí, pues ya que estamos hablando de pilotos de McLaren, precisamente Ricciardo lo que ha dicho es que él quiere prepararse en 2023 para volver a hacer algo grande en la Fórmula 1. O sea, quiere un retorno por todo lo alto. Incluso ha puesto de ejemplo a Alonso en esto y claro, yo le diría, a ver, es que lo de Alonso no es lo normal. Y tú no eres Alonso. También se lo ha dicho, porque que se lo diga yo está muy bien, pero también se lo ha dicho un bicampeón del mundo como Mika Hakkinen y le ha dicho justamente, por experiencia, yo sé que una vez abandonas este deporte es muy difícil, por no decir que lo normal, es ya no volver. A Hakkinen le pasó, ya lo comentamos en el podcast de qué le había pasado a cada bicampeón del mundo después de ganar el bicampeonato. Muy buen podcast, por cierto. Muy buen podcast. Nos salió bien cocido. Está mal que lo digamos nosotros, pero muy buen podcast. Hakkinen ganó dos mundiales seguidos, el tercero ya lo perdió, fue el primero de Sumaker en Ferrari, y al año siguiente Hakkinen dijo, año sabático y así, descanso, tal. Y ya no volvió a la Fórmula 1. Ya ni se vio en las condiciones de volver, ni realmente tampoco tuvo una oportunidad de verdad valiosa. También lo que ha dicho Hakkinen, a ver si me ahogo aquí hablando de Mika Hakkinen, lo que ha dicho es que obviamente él tenía dos mundiales. La serpiente que se envenenó a sí misma. El sibilino. Esto tiene que parar, ¿eh? Hakkinen lo que ha dicho es, a ver, yo cuando hice el año sabático había ganado dos mundiales. Tú no, básicamente. Básicamente es lo que le ha dicho a Riquiardo de una forma más figurativa. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el finlandés. A Riquiardo, sí, con declaraciones. Yo creo que a todo el mundo le dio mucha pena a Naustin. A mí me ha provocado que le coja un poquito de tirria y por esta un poco superioridad que está mostrando, casi me estoy regocijando un poquito en su mal. No te voy a mentir. Pero también hay un factor que hay que tener en cuenta. Siempre estamos hablando de la personalidad de los pilotos o de la falta de carácter de algunos jóvenes que llegan a la Fórmula 1. Pues a mí que haya un tío, que sí, que tiene ocho victorias en Fórmula 1, si no me equivoco, que ha ganado en Mónaco, que ha sido el único que con el mismo monoplaza ha quedado delante de Verstappen, que ahora parece imbatible. Pues oye, que después de estar haciéndolo tan tremendamente mal, después de salir a patadas de Renault, porque hay que recordar que en Renault el año que hace bien ya lo hace sabiendo que se va a ir y después se hará acabado muy mal con los franceses. Después de hacerlo fatal en McLaren, y ya no solo fatal, sino que este año estás haciendo el ridículo, al mismo nivel casi te iría, que un Latifi de turno. Pese a todo, él en su cabecita se ve con el nivel para ser campeón de Fórmula 1. Y él en su cabecita se cree que se ha pasado un año fuera, pero que en 2024 llegará y campeón del mundo. Alguien que tiene esa inconsciencia o esa ambición, cada cual que le llame como quiera, creo que hace más falta en la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Yo mantengo que tiene que estar aquí. Obviamente, nos parece ridículo que un tío que ha ofrecido el rendimiento que ha ofrecido en la misma semana te haya dicho que le jodan a los ovales y a la indie porque me dan miedo. A Haas que le den por culo y paso de competir para ellos. Obviamente, te ríes de él. Es lo que tú dices, que incluso te estás regocijando un poco en el fracaso de Ricciardo. Pero a mí me mola que haya personalidades así en el gran circo en general. Que pase con pilotos, con jefes de equipo y con todo. Yo quiero gente que diga barbaridades de vez en cuando.